¿Puedo ponerse una cara para acá y otra para acá? Sí, y después ya va lleno, se va lleno, se va lleno. Entonces vamos a mirar lo que yo veo a usted. Bueno, mira, pero primero voy a enfocar, ¿ya? Sí, y después ya va lleno. Aquí hay un pedazo nada más que ven en esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Ustedes van a ver... Hay un punterito, ¿lo ven? Sí, sí, sí. ¿Todos ven el puntero o no? Sí, sí. Ya. Un puntero es algo brillante amarilleno. Esas son unas células que se encuentran, las células residuales que les había dicho, como los mosaicos. Entonces, tiene un núcleo grande. ¿Un núcleo para acá? No, 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 está ahí nada más. Un núcleo redondo, un citoplasma claro. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a buscar una velocidad. Entonces, este es de silua. ¿Un núcleo? Un núcleo sin núcleo sin núcleo. es el trofoblasto y la parte más este no es el ciccio trofoblasto, ¿ven las capitas? Si, si. No es como yo lo digo, es bien, no, no. Es un bien de triste. Ya, ahí las ven, ¿no? Pero el citoplama que está adentro, claro, es la célula del trofoblasto, ¿ven? Ahí. Entonces acá es material fibrinoide y de color rosa. Eso es lo que vamos a poner siempre. Los restos. La trompa uterina. Esta es la trompa uterina. Esta es la trompa. También las indias. La trompa uterina es la luz de la trompa. Pero, vamos a... Ese es un corte. Acá en este corte se observan las velocidades. ¿Ven esa venta? Uh-huh. Hay otra venta. Un corte. ¿Vendor que se ve más claro, eh? Donde ven... Dos capitas de célula. Uncito trofoblasto y se encise o cuadra. Estos son los vasitos sanguíneos. escasos y estas son las células de cova o redonditas y otras que ven larguitas hidroblastas y ven velocidades de diferentes tamaños de cova pero ustedes podrían ver de cuántos salen ustedes y pues si entra un otro porque ya se puede esas redonditas son las fotos las fotos de adentro son las del sin sitio y el de fuera no el sin sitio fuera sino que acá no se vea mucho mira está bueno ¿sientes que bajara la bala? a ver a ver muevo yo ya lo siento la bala jajaja de repente por eso no compran la de siempre por eso no compran la de siempre pero si pongo por ejemplo esta rechazada va bien hasta con la galleta pero no 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 Ya tomé esta foto. A ver, voy a buscar otra cosa. No, no, pero también de la vida, ¿no? No, pero en todas hay todo. ¿Sí? Sí. ¿Qué será eso? No, no. ¿Y ese es? No sabemos qué es. Estoy grabando. Compañeros. ¿Qué es la otra? Dos, dos. Dos la misma vista. Sí. ¿Vamos a ver esta otra? ¿Qué es el rato? ¿Qué es el rato? Son los presentes del primer trimestre. ¿Cuántas que los compren? Miren. José Martín, nuclear. ¿Qué es el rato? Mmm. Neosidad coreal. Con 100 trofoblastis y 100 trofoblastis. Ya. Listo. Pasen. Pasen ustedes. Vamos a ver acá. Cada uno tiene su foco cerca, ¿ya? Cada uno enfoca acá. No me muevan acá. Ah, ya. ¿Bien? Pongan su mano al lado.